Y seguimos con el romanticismo para todas nuestras mujeres de Chile Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, 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 sí, 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 sí Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo, que me estará pasando, te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos, que me estará pasando, hay corazón por ti Me estoy enamorando, hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y como lo baila, la hierba esté cura A patita suelta nomás mi guacho Claro que sí mi amor, claro que sí Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, y ni lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando Me estoy enamorando, hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y te seguiré amando cada día más Recuerda que somos los lindes Besur, besur, besur Y después